Nos andamos aquí en el festival de corto de trajes, venimos de Zacatecas y estamos ahorita recién saliendo de una muestra que hubo de una selección internacional, muy padre. ¿La primera vez que vine? Sí, mi primera vez y de hecho vení de aventura y me atopé. Aquí estoy. Yo no vengo tan de aventura, ya tengo un año viviendo aquí y pues cada año vengo. Es la segunda vez apenas. ¿Y qué tal? ¿Qué nos platican de ahora de lo que acaban de ver? ¿Algún particular? Ah, claro. Es un cortometraje de la temática de zombies que nos gustó mucho porque somos menos freaks en ese rollo. ¿Y por acá? A ver, ¿a qué se dedican? Dentro de mis planes estoy por entrar a la licenciatura en física y un poco de música. Yo soy un baterista. Buena, de lista de medio tiempo. Y pues las artes. Yo ya salí del licenciatura en física y estoy haciendo una bestia en astronomía. En el caso soy historiador, también me dedico a algo de la música. Soy integrante de un grupo muy famoso que se llama Los Terribles. Los Terribles. A ver, platícanos el grupo, a ver cómo está ese grupo, qué hacen. Ah, es el único grupo que se desintegró el día que íbamos a tocar. El día que iba a ser su debut se desintegró el grupo. ¿Y qué tipo de música? Ah, es música de culto, así tipo Joy Division, The Cure. The Order. The Order. Ah, muy bien. ¿Y cuándo los vamos a poder ver? ¿O cuándo se volverán integrados? No, pues mejor dentro de 25 años. Cuando saquen sus albos inéditos. Sí, de garage. Que llevamos en mi cassette. Sí, de garage. Pues muchas gracias.